Y ahora vamos a nuestro segmento La Última Mirada. Lo dejamos con el concierto de Juan Luis Guerra ante un lleno total en el Estadio Nacional de Fútbol. Dana de Vilches nos cuenta la historia. El dominicano Juan Luis Guerra volvió a suelo nicaragüense después de 21 años. Más de 15.000 personas se tomaron de forma ordenada el Estadio Nacional de Fútbol para cantar al son del dominicano. Me encanta, desde que éramos jóvenes nos encanta y tenemos altísimas expectativas con el concierto, definitivamente el concierto del año. Las expectativas son las mejores, pero Juan Luis Guerra es un cantante reconocido a nivel internacional y atrae a todas las generaciones, jóvenes, un poquito más adultos de todas las generaciones, muy buena. Esperamos que sea uno de los mejores conciertos del año. El concierto fue inaugurado por la banda nicaragüense La Cuneta Sumachín, que hizo bailar a los asistentes al ritmo de la cumbia. Pasadas las 10, el atrio estaba lleno y apareció Juan Luis Genesena. Durante la hora y media que duró el espectáculo, el artista hizo un recorrido por sus grandes éxitos y no faltaron sus temas religiosos. Más conciertos y poderos, admírame y siempre digno, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua milena. Baje los ojos, amiga, hasta que engaje la cabeza. ¿Por qué es muy duro pasar? ¿No? Porque es muy duro pasar. No me equivalen a médicos en ruedas. ¿Oh! No me da que no tienen am Tribuciones. ¿Oh! El evento se realizó sin incidentes y los asistentes aplaudieron la organización del evento. La seguridad, la organización, pienso que hubo una logística bastante organizada, todos teníamos acceso a todos los lugares de importancia y todo se vivió en armonía y en alegría sobre todo. Y aquí estamos con nuestro retoñito que viene a su primer concierto. Terminó el concierto y la gente todavía se quedó con ganas de más música. El concierto estuvo genial, genial, genial. Excelente. Lo único que le faltó dos canciones, Woman del Callao y La Hormiguita. Bueno, La Hormiguita, pero era el último disco así que me cayó la boca, pues, entonces estuvo genial. Estuvo genial, hubo buen escenario, pues les cantó todas las canciones que querí, Cerró con broche de oro, frío, frío, burbujas de amor y la otra, Jesús me dijo que te di la avispa. Y desde Estuvo Té lo mejor se lo hicieron, el mejor evento del año. ¡Buenas noches!